pues nada muy buenos días aquí andamos hola tati a ver si nos comemos el bicho este que está debajo de los cables de alta tensión y nos lo ventilamos rapidito porque no es muy grande le vamos a limpiar un poco los bajos le vamos a sacar la leña y le vamos a enmochar y hay que tirarlo a espodarlo solo y encima vamos a subir dos para arriba no hace falta moverte tanto porque uno corta por un lado esa rama oscar yo digo que caiga hacia acá tú así arriba cortamos donde veas que puedes cortar para que no se enganche mucho la corte y que caiga todo para abajo luego ya abajo lo limpiamos ahora lo que vamos a hacer es limpiar el suelo por el bajo de la agua ah no traje la cuerda que cuerda? la de la metociera están en la cajita no? es la verde? pero no tampoco porque no vamos a estar que? para ti? no pati yo la tengo puesta y encendida ya la mía guarda esta tata que yo tengo chaval es ese o no? si están recién los bajos ah no ah ya tienes todo no? si eso mira este es el mío? este no es el mío? no 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 este que dices loco? ya te lo digo yo a ver el color que son iguales yo los míos los he lavado un montón de veces esto tira se pasa siempre esto los lavas se encoge ah pero es que como estos eran los que hacías y no éste era el pensando que eran los suyos joder se lava con agua caliente si es que mira estos como quedaron verdad que no quedaron como los suyos porque los estire hola oye no me voy a caer de carne eh a ver me voy eh que te queda a ver aceite vas dejo de motosierra grande no? te vas por la otra batería Cari esto pesa como un remoño vamos 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 esperemos que no de calambre el arboleste tu eh? esperemos que no de calambre que están todas las ramas tocando por eso te digo para que no toque más y estas como están hacia acá yo las tiro al lado y acá dios quiera que no nos pegue un chispazo yo no quiero morir tostado tú si te morir tostado recuerda que yo quedo vivo y te entierro por allí a la cárcel no voy yo lo siento yo le mandaré la ceniza a tu madre una foto de donde estás enterrada y si me quedo yo salitos corriendo eh y si me pasa a mi salitos corriendo pa pa' el pueblo pa' cerca es lo que le he dicho que si se queda electrocutado que lo siento por ahí le entierro y si me quedo yo salito escurriendo de aquí no, a mí para qué ya estábamos enterrando a mí no me pasa nada no, a mí no me pasa nada cari, esta rama si eso la dejas por aquí y separa para que no te caigan luego las otras encima ¿cuántas? ¿cuántas? ¡Gracias! 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 ¿A Pfizer está gala? ¿Se va a estar? Para poder nos mover... Si no, no nos movemos. Yo creo que ahí ya... Ahí ya lo tenemos. Cuéntase a tu ave, marica.